El que quiere hacer mi amigo, tres cosas debes tener Bueno, si tengo un trabajo, tengo una pinta para correr Bienvenido al pavido, návido, ¿dónde está? Dos cosas návido, con quien no se desdímido Arreglándose el peinávido, la ciudad del pavido, návido ¿Dónde hay chorumbén? Ya me voy al paraguas, a ver, a ver, a las dos avenidas A ver si me ganas las puedo, me atasco a todas las gremias Bienvenido al pavido